ya sabéis por el vídeo que hice que la ip privada es del estilo 192 168 y luego una cifra y otra cifra generalmente nosotros utilizamos la 192 168.1 punto lo que sea y los routers que nos vienen suelen ser de este estilo como podéis ver aquí suele ser con una ip de acceso 192 168.1.1 con el usuario admin y contraseña admin o la que sea suele venir en una pegatina por detrás del router del switch o por ejemplo puede ser una cámara ip pero a veces nos puede llegar de esta manera que para acceder para configurar este switch o este dispositivo es del estilo 192 168.0.1 o también puede ser como vemos aquí 192 168 0 250 por lo cual tendríamos que ir al navegador introducir esta dirección y nos pediría el usuario la contraseña sería admin admin entraríamos y ya ahí lo podríamos configurar cambiar la ip y hacer lo que queramos o por ejemplo este caso que es 192 168 13.1 entonces vamos a ver qué es una subred para explicarlo me inventado esta red sería una red que podríamos tener una pequeña oficina en una casa como vemos a la izquierda del todo tenemos internet a la cual accedemos a través de nuestro router mediante una ip pública que es del estilo como he puesto aquí podría ser ésta y una vez que estamos dentro de nuestra red ya manejamos ip privadas generalmente en nuestras casas tenemos configurado el router como 192 168.1.1 y a este router vamos conectando el resto de los periféricos entonces como podemos ver podemos tener un switch y ahí podemos conectar unas un ordenador otro ordenador una cámara ip y como podemos ver mediante dhcp o manualmente le vamos asignando ip privadas a cada dispositivo la 1.14 1.15 1.16 luego directamente al router podríamos tener una smart tv una impresora de red un smartphone mediante wifi un tercer ordenador y como vemos son todos del estilo 1. lo que sea pero como vemos más abajo podemos configurar una subred por ejemplo con un segundo switch puede ser del estilo 192 168.0.1 ya le vamos conectando distintos dispositivos pero con la diferencia que ahora en vez de ser uno punto lo que sea será cero punto lo que sea entonces como podemos ver el ordenador 4 tiene el ip 192 168 0 10 luego 0 11 0 12 y así sucesivamente podríamos tener un tercer switch que por ejemplo en vez de ser la cero punto lo que sea podía ser la ocho punto lo que sea la quince punto lo que sea y así sucesivamente ahora vamos a ver este esquema de otra manera como podemos ver aquí tenemos internet al cual accedemos mediante una ip pública así accedemos mediante el router que tiene una ip 192 168.1.1 y de este router cuelgan una televisión una impresora un smartphone y un ordenador y como hemos visto le corresponden estas ip es uno punto lo que sea y luego de este switch también le podemos conectar unas dos ordenadores una cámara ip y le corresponderán las ip es 1.14 15 16 y 17 pero podemos conectar un segundo switch que establezca una subred que será del estilo cero punto lo que sea entonces podemos ver aquí igual que en el esquema de antes tendremos dos ordenadores una cámara ip y le corresponderán la 0.10 0.11 0.12 y así sucesivamente y podríamos tener un tercer switch un cuarto y crear las subredes que queramos las subredes originalmente se crearon porque en grandes empresas con muchísimos ordenadores o muchísimos dispositivos no había suficientes ips privadas para todos y ese fue el motivo por el que surgieron las subredes lo que pasa que poquito a poco la tecnología ido avanzando y se han utilizado para otras cosas distintas una de las aplicaciones o usos que podemos tener también es que cuando estamos en una subred no vemos la otra subred así que si nosotros por ejemplo estamos en este ordenador en el 0.10 podremos ver los archivos o compartir archivos con el 0.11 y podremos ver la cámara 0.12 pero no tendremos visibilidad del nas que está en la 1.14 o del resto de la red y esto por ejemplo se puede utilizar en una oficina imaginad por ejemplo que el departamento comercial tiene una subred la 1 punto lo que sea ellos tienen sus ordenadores su impresora en red de tal manera que por ejemplo el departamento de ingeniería en vez de estar en la 1 punto lo que sea está en la 2 punto lo que sea de tal manera que el nas o los ordenadores o las impresoras en red de un departamento no los ve el otro serían como redes estancas lo cual facilita mucho el trabajo o por ejemplo en nuestra casa si tenemos una pequeña oficina montada imaginad que tenemos un despacho un ordenador para trabajar y no queremos que sea accesible desde el resto de la red así que por ejemplo la televisión el resto de los ordenadores los smartphones la tablet la tendremos en una red y luego por ejemplo nuestro ordenador de trabajo del despacho con una impresora en red la tendremos en otra subred así serán como redes separadas bueno pues una vez que hemos visto esto ya sabemos lo que es una subred y porque cuando compramos un dispositivo nos puede venir configurado para una red distinta vamos a ver cómo configurar un dispositivo que nos viene configurado en una red distinta que la nuestra bueno y ahora vamos a ver cómo se configura yo lo que he hecho ha sido el switch mío lo he reseteado lo he puesto en modo de fábrica y vamos a ver cómo se haría una primera configuración repito que esto sería igual para un switch un router una cámara ip o cualquier dispositivo que venga en una subred distinta para lo cual accedemos al navegador voy a abrir chrome por cambiar de navegador y aquí escribimos la dirección en el caso de este switch es la 192 168.0.1 y el usuario la contraseña es admin aparecen una pegatina por detrás entonces tecleamos la dirección y le damos a enter como vemos está intentando acceder y no puede acceder lo vemos aquí como vemos está dando vueltas está intentando acceder pero como está en otra subred no puede entonces vamos a ver cómo se haría en mac y luego lo haremos en windows entonces vamos a panel de preferencias de red lo abrimos y en ethernet aquí como vemos yo tengo la ip 192 168 1.40 y el router es la 1.1 y este es el servidor dns por lo cual vamos a cambiarlo tengo configurado que el dhcp me asigne la ip privada entonces vamos a avanzado asignar dhcp con dirección manual entonces aquí lo único que hay que hacer es poner una ip privada que esté en la misma subred que el switch y yo por ejemplo escrito está la 0.10 podríamos escribir una cualquiera con tal que no fuera la propia del switch la 0.1 y le damos a aceptar y ahora le damos a aplicar entonces como vemos ahora ya tenemos la ip 0.10 cerramos ahora vamos a recargar la página vamos a darle otra vez y como vemos ya nos aparece ahora ya podemos escribir el usuario la contraseña que por defecto era admin admin y admin y ahora hacemos login y como vemos ya hemos accedido y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la configuración de este switch a nuestra red como podemos ver aquí tenemos la ip address que es la 192 168.0.1 entonces venimos aquí asisten ip y ahora le decimos que en vez de ser la 0.1 pues que va a ser por ejemplo la 1 punto por ejemplo la 50 y que la puerta de acceso es la del router 192 168.1.1 y le damos aplicar también podríamos como podemos ver aquí asignarlo a través del dhcp pero yo prefiero ponerla de manera manual así siempre sabré en qué ip tengo este switch le damos a aplicar le damos a aceptar y ahora lo que ha hecho es cambiarlo vamos a ver qué ocurre si ahora nosotros accedemos como aparece aquí la 192 168.1.50 escribimos admin y como vemos ya podemos acceder yo he podido acceder porque la wifi como podéis ver aquí le voy a dar a la tecla alt como vemos yo en la wifi tengo la 1.39 si nosotros estuviéramos sólo a través de una wifi o sólo a través del cable ahora mismo no podríamos acceder porque nosotros si recordáis estamos en la 0 punto lo que sea por lo cual hay que volver otra vez al ordenador y dejarlo como estaba vamos a hacer net vamos a avanzado y aquí lo único que tenemos que hacer es ponerle cambiarle otra vez la ip y poner por ejemplo la ip 1.10 y dejarlo como estaba antes le damos a aplicar y ya está ya lo hemos dejado como estaba antes y ahora una vez que estamos aquí ya podemos cambiar el usuario cambiar la contraseña y configurarlo como queramos como repito da igual que sea un switch un router una cámara ip o cualquier otro dispositivo y ahora vamos a ver cómo se haría desde windows cerramos esto bueno pues como podéis ver esto es una máquina virtual en windows esto es un windows 7 me imagino que en windows 8 windows 10 será muy parecido y si no podéis mirar cómo se hace en internet entonces venimos aquí abrimos el centro de redes y recursos compartidos y aquí tenemos nuestra conexión la abrimos y ahora vamos a propiedades una vez en propiedades protocolo de cernet versión 4 tcp le damos otra vez a propiedades entonces como vemos aquí tenemos una dirección ip asignada automáticamente entonces lo que hacemos es decirle que la queremos de manera manual y aquí escribimos la ip por ejemplo la 0.15 la más cura su red siempre 255 255.0 y la puerta de enlace así la puerta de enlace la del router y ahora le decimos validar al salir y aceptar y aquí como vemos nos avisa que la puerta de enlace está en una subred distinta que en la ip nuestra nos da igual porque sólo va a ser para configurar el switch por primera vez le decimos que sí y ahora venimos aquí a detalles y ya vemos que tenemos la 192 168.0.15 y ahora ya podemos acceder al switch como hemos hecho antes accedemos al switch le cambiamos la configuración y luego volvemos otra vez aquí volvemos a donde estábamos antes propiedades volvemos a marcarlo y le volvemos a decir que nos asigne un ip de manera automática que lo valide al salir le damos a aceptar cerrar cerrar y ya está cerramos esto bueno pues ya sabéis que si recibís un dispositivo en una red distinta esta es la manera de hacerlo esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós un saludo y adiós